La historia se encarga de sepultar todos los acontecimientos que no han tenido un brillo suficiente, pero eso no significa que no los haya habido, que no haya habido personajes en la historia de literatura que merezcan ser recuperados de ese túnel del tiempo en que a veces quedan sumergidos. La Real Academia tiene una misión fundamental, que es precisamente recobrar todos aquellos nombres de hombres y de mujeres que han sido significativos en su momento histórico en cualquiera de las actividades del ser humano. Concretamente, hemos ya visto en esta Academia a grandes periodistas, grandes historiadores, grandes médicos, las mujeres importantes en la historia de Córdoba y en esta ocasión hemos seleccionado a algunos de aquellos escritores cordobeses que desde el siglo de oro han mantenido un constante buen hacer en la literatura de Córdoba. Córdoba, como muy bien decía Luis de Góngora, es una tierra abonada en hombres de plumas y de espadas. La suerte nos ha llevado a que las espadas se hayan erradicado, pero que la pluma sigue siendo una constante en nuestra actividad y es precisamente esto lo que queremos plantear esta tarde noche, que existen muchos nombres, no solo en Córdoba, sino en toda la provincia de Córdoba, que han sido muy significativos en su tiempo histórico, que han dejado su huella a través de libros, periódicos, artículos, etcétera, que de alguna manera han quedado preteridos por ese talud del tiempo que nos va derrocando. Así que hemos pedido a un grupo de académicos que escojan autores que no tienen la trascendencia de un Sénica, de un Lucano, de un Góngora, de un Duque de Rivas, pero que tienen su importancia en la historia de literatura y ellos se han encargado de revitalizar estos nombres. Así que en dos jornadas, la de hoy y la de mañana, vamos a tener una ocasión de escuchar a grandes especialistas como Juan de Dios Torralbo, como Santiago Reina, como José Antonio Ponferrada, como nuestro ilustre Antonio Cruz Casado en esta primera ocasión. Y en una segunda ocasión vamos a escuchar a otros ilustres académicos como son Juan Bernier, como es José Carlos Aranda, como es Blas Antezueña, como es Antonio Varo. Todos ellos van a hacer un recorrido histórico por algunos lugares de nuestra provincia y los hombres que en este caso han tenido algo que ver con sus tierras de origen. Yo creo que es algo importante para los cordobeses que conozcan y reconozcan a sus hombres y en este sentido la Academia no deja de trabajar todos los días para que así sea.